En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entreguemos estos días, pero sobre todo, entreguemos nuestro corazón en las manos de María Santísima, María Inmaculada. Si nuestra escucha de la Palabra Divina es semejante a la escucha de ella, entonces Dios puede obrar en nosotros como obró en ella. La Inmaculada es también la Madre, engendra, concibe, da a luz a Cristo. Esa es la vida cristiana, acoger, vivir y entregar a Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cada uno de nosotros tiene algún momento en las escenas que nos presenta el Evangelio con María Santísima. Un momento que es el preferido, tal vez la Anunciación o la Visitación o las Bodas de Caná o María junto con los Apóstoles pidiendo el don del Espíritu Santo. Yo te pido que te sitúes en ese momento, en esa escena. Lleva tu corazón, lleva tu mente a ese momento y vívelo junto con esta hermana y maestra y amiga y madre. Que este retiro sea para ti la realización de ese momento. Si por ejemplo te vas a Pentecostés, entonces que este retiro sea un Pentecostés para ti. O si te vas junto a ella, al pie de la cruz, que este retiro sea fuente de fortaleza, de una nueva firmeza en la fe, en la generosidad. Vayamos a ese momento que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En medio de esa búsqueda en la etapa fundacional, una estrella les guió, María Santísima, espejo de docilidad a la gracia. Unamos nuestra mirada a ese tiempo y a esos fundadores, esa primera comunidad generosa. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega a todos los descargadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas muy queridas, tenemos el privilegio de celebrar este retiro en el año de la fe. Observa que decimos celebrar el retiro, porque queremos que sea como una liturgia, un tiempo todo el de alabanza. Un tiempo para sentir que su luz, su gracia nos renuevan. Un tiempo para sentir también la alegría de la amistad con Él. Algo muy importante en la vida cristiana, lo decía Pablo VI, cuyo aniversario de fallecimiento recordamos hace poquito, el 6 de agosto. Él murió el 6 de agosto de 1978. Es indispensable para el cristiano la alegría, y muy particularmente para el religioso. La alegría, la generosidad, la luz, son tres palabras que nos van a acompañar durante estos días. Que podamos sentir que podamos sentir nuestra historia iluminada, que podamos sentir que nuestro corazón se abre a una nueva generosidad, y que podamos sentir la alegría misma del Evangelio. Cuando el Papa Benedicto convocó el año de la fe, y estableció que se celebrara, dio unas pautas muy precisas, y unas razones muy bien fundamentadas, como siempre fue todo lo suyo. En esta Carta de Promulgación del Año de la Fe, que seguramente hemos leído, y quizás varias veces, Porta Fidei, el Papa Benedicto explica que se trata, entre otras cosas, de hacer memoria de los 50 años del Concilio Vaticano II, del inicio del Vaticano II. Esto sucedió el 11 de octubre de 1962. Ahí se celebró la inauguración. Por supuesto, quien presidió esa ceremonia fue el Papa Juan XXIII, cuya canonización será motivo de alegría adicional en alguno de estos próximos meses. En este retiro, queremos acercarnos a ese momento, un momento de gracia, un paso profundo del Espíritu por la comunidad creyente, y muy particularmente, vamos a acercarnos a uno de los decretos del Vaticano II, que no es del 62, por supuesto, sino posterior, pero pertenece a ese concilio que estamos recordando en el Año de la Fe. Estoy hablando, por supuesto, del decreto Perfecte Caritatis. Ese va a ser nuestro hilo conductor en este retiro. Vamos a tomar textos, elementos, reflexiones de Perfecte Caritatis. Y para ello, en esta primera reflexión, pues vamos a recordar por qué se convocó y con qué propósito se convocó el Vaticano II. Son cosas que a veces las damos ya por establecidas y conocidas, pero creo que es buena época para recordarlo, buena época para ver qué tanto de ese programa lo está viviendo la Iglesia, pero sobre todo lo estamos viviendo nosotros mismos. Con la bondad del Señor, el retiro tendrá un total de 12 enseñanzas, o conferencias, o predicaciones. Vamos a ser organizados con la bondad de Dios. Entonces, vamos a tener tres partes. Una primera parte la he llamado apropiación. Y serán las primeras cuatro charlas. Otra segunda parte la vamos a llamar reconciliación. Y una tercera parte la vamos a llamar misión. Apropiación. Cuatro charlas. Reconciliación. Otras cuatro. Misión. Las últimas cuatro. Apropiación. Hasta cierto punto es una mirada al pasado. Es un situarnos. Encontrar un contexto. Contexto vital. Esa es la apropiación. La reconciliación. Es una mirada al presente. Y es una búsqueda de sintonía profunda con el hoy del Espíritu. Vamos a utilizar la palabra reconciliación de una manera muy amplia. Por ejemplo, reconciliarse uno con el plan que Dios tiene con uno. Porque a veces uno va por un lado y el Señor quiere llevarlo por otro lado. Entonces necesitamos una reconciliación. Entonces necesitamos una reconciliación. Una cosa que me ha llamado la atención en mi caso personal, pero lo he visto también en otros. Es que a veces uno, incluso sin darse cuenta, lleva una rebeldía por dentro. Pero no es rebeldía únicamente, ni principalmente, frente al obispo, frente al provincial, frente al prior. Es como una rebeldía, como con la vida, una rebeldía como con lo que a uno le ha tocado. Un descontento, pero es un descontento profundo. Y esto tiene que ver con las palabras que ya mencionamos, la alegría, la generosidad. Ese descontento se sitúa de distintas maneras en las distintas edades. Por ejemplo, hay un descontento, hay una rebeldía, que es muy propia de la juventud y es saludable también. Porque es que también hay un aspecto positivo en el descontento. Todos sabemos que en la época que llamamos adolescencia, uno tiene sus descontentos. No me gusta como me habla mi papá, no me gusta lo que quiere mamá, no me gusta el colegio. Y esa especie de descontento, pues tiene su parte dolorosa, pero también tiene su parte positiva. Pero hay otros descontentos en la vida. Por ejemplo, hoy los psicólogos hablan mucho de la crisis de la edad madura. Una crisis que suele visitarnos, varios la hemos pasado o la estaremos pasando, por ahí hacia, llegando los cuarenta, se dice que entre los cuarenta y los cincuenta. La crisis de la edad madura tiene esta característica, es el descubrimiento de que hay cosas que ya no voy a conseguir en mi vida. Cuando uno es joven, uno siente que tiene muchas posibilidades, muchos caminos abiertos y que tiene una gran libertad de opción. Si quieren fundar una casa en Moscú, pues me pongo a aprender ruso. En cambio, cuando se llega a ciertas edades, ya uno dice, yo creo que tal vez ruso no voy a aprender. Ya se me hizo tarde. Y esa convicción de que uno ya no va a hacer algunas cosas, empieza a producir descontentos, porque es que es algo que está como en el organismo mismo y está como en el cerebro, uno empieza a hacer balances, balances. Y se da cuenta que hay cosas que no va a conseguir. Y eso produce una insatisfacción. Fíjese que yo no estoy hablando aquí de insatisfacción con otras personas, que también, ¿no? Si no es en primer lugar una insatisfacción interna. Entonces, ahí llevamos dos crisis. Una crisis de juventud. Claro que la crisis de juventud, uno dice, pues la adolescencia ya pasó cuando uno entra a la comunidad. Pero es que no crea. Así como se dice que las postulantes o las novices son como las niñas de la comunidad, pues entonces hay que suponer que las devotos temporales y las recién profesas seguramente son las adolescentes. O sí, y es verdad, uno vive una adolescencia, una especie de adolescencia en la comunidad y eso también cambia de persona a persona. Hay gente que vive su crisis dura en los votos temporales, pero un número sorprendente de hermanos y de hermanas viven una crisis muy fuerte pasando la profesión solemne o perpetua. Y esto suele suceder más en las comunidades femeninas que en las masculinas, lo de la profesión solemne. ¿Por qué? Porque resulta que en las comunidades masculinas suele suceder que la profesión solemne deja todavía paso a otros momentos que la persona va a vivir, por ejemplo, su diaconado, su presbiterado. En el caso de la comunidad femenina, la profesión solemne o perpetua, aquí, ¿cómo acostumbran decir? La profesión perpetua lleva un letrerito que dice ya llegué a donde iba. Y esa sensación produce una rebeldía. ¿Por qué? Porque inconscientemente la persona se hace esta pregunta y a veces también la hace de viva voz. Y esto era todo. Y eso produce un descontento. Entonces, ahí se da una adolescencia. Una adolescencia en edad adulta. Entonces, miren, sigámosla llamando por ahora sí, una crisis de adolescencia. Luego, una crisis de la edad madura. Y luego hay otra crisis que suele tener alguna gente, ya hacia el final, que es la crisis de la despedida y la crisis de la herencia y del legado. Inevitablemente, hacia el final de la vida, nos hacemos preguntas como estas. ¿Cuál fue la comunidad que yo conocí y cuál es la comunidad que estoy dejando? Y esa pregunta suele producir grandes descontentos que se reflejan de distintos modos. Hay personas que ya en su edad dorada, utilicemos así palabras bien bonitas, hay personas que en su edad dorada, sienten, sienten que la nostalgia es como la única cobija, la única manta que los arropa. Entonces, se sitúan mentalmente, se sitúan únicamente en el pasado. Un pasado muchas veces idealizado. El ser humano es tan chistoso, ¿no? Porque entonces la persona idealiza unos años y luego resulta que si uno se acuerda cómo era esa persona en esos años, vivía peleando por todo. Pero años después idealiza esa época y en esa época todo era tan bonito. Entonces viene una nostalgia y cada vez que regresa del sueño de la nostalgia a la realidad presente siente un descontento y una rebeldía. A veces esa rebeldía entonces ya se vuelve contra los jóvenes, contra las nuevas generaciones. En mi época eso sí era rezar. Ahí nosotros sí rezábamos. Ahora esta gente no... Esta gente no sabe de eso. ¡Ay, ayunos! Ayunos los que hacíamos nosotros. Estas muchachitas eso no saben sino masticar chicle. De ayuno no saben nada. A mí sí me tocó obediencia. Lo mío sí era obediencia. Ahora qué obediencia eso no. Ni entienden de obediencia. La pobreza subsidiada, la castidad compartida, la obediencia dialogada. ¿Cuál es la sensación que tiene la persona? La persona tiene la sensación de que a mí sí me tocó duro. O sea que esto es injusto. Es como una sensación de injusticia. Entonces, en esa segunda parte que llamamos reconciliación, estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese tipo de crisis. Y estamos hablando de la necesidad de reconciliarse uno profundamente con uno mismo. Porque mucha gente cree que los problemas que tiene son problemas de comunidad. Los problemas que tiene son problemas de apostolado, problemas de obediencia. Y muchas veces, antes de pensar si el problema es de obediencia o es de comunidad o es de apostolado, el problema empieza adentro. En un profundo descontento. Porque piense el caso de la persona que está en su crisis de edad madura. La persona que está en su crisis de edad madura quiere decir que está descubriendo las cosas que no va a poder vivir. Lo que ya no va a poder. Entonces, lleva ese descontento. Y supongamos que a esa persona que tiene ese descontento profundo, se le quiere enviar a tal casa o a tal obra. Sin darse cuenta lo que la persona analiza allá en su mente es pues ni en ese lugar ni en el otro se va a resolver lo mío. porque el descontento está adentro. Por eso, si no se llega a una reconciliación interior con el plan de Dios para conmigo no va a haber ni superior ni provincial ni general que me tenga contento. porque el descontento está esa adentro. Entonces, yo miro a los provinciales digo de mi comunidad allá de la provincia de Colombia todos van cogiendo la misma sonrisita pero todos una sonrisa de que no se me ponga bravo pero si acaso te pudiera así como considerar digamos así como pensar como considerar pero es muy difícil cuando el descontento está adentro muy difícil. Entonces, la primera fase se llama apropiación que son cuatro enseñanzas estamos en la primera esta primera por supuesto es la introducción general del retiro segunda la segunda sección reconciliación donde tenemos que hablar de esas crisis y la tercera es misión cuando hablamos de misión tenemos que pensar en el futuro a corto plazo a mediano plazo que es muy incierto no nos digamos mentiras el futuro de la vida religiosa es bastante incierto entonces tenemos que hablar de futuro sobre todo la pregunta que nos vamos a hacer es aquella donde nos envía el Señor en este contexto pero para mirar hacia afuera primero vamos a tener que haber mirado hacia adentro ese es el retiro apropiación reconciliación misión el hilo conductor la el decreto perfecte caritatis del Vaticano II en esta introducción además de presentar el plan general pues hablemos de las razones que llevaron a Juan XXIII a convocar el concilio lo más interesante de este sencillo análisis histórico que vamos a hacer es darse una cuenta que lo que el Papa veía y lo que él buscaba resultó completamente desbordado después desbordado por las inmensas necesidades del cristianismo en aquella época pero sobre todo desbordado por la obra que el Espíritu quería hacer Juan XXIII este Papa Roncalli tiene ante todo una mirada pastoral él dijo varias veces que siempre soñó con ser párroco de pueblo y resulta que eso fue lo que menos ejerció lo que ejerció o lo que nunca ejerció él quería ser un tranquilo párroco en un pueblo quizás pequeño como su pueblo natal que se llamaba y se llama bajo el monte Soto y el monte con esa sonoridad de la lengua italiana Soto y el monte ella era él y de niño acarició la idea de ser eso un párroco párroco de pueblo nunca tuvo mayores pretensiones en términos teológicos no fue su sueño ser un gran catedrático ni un gran conferencista ni un escritor prolijo ni una autoridad en tal o cual área de la formación eclesiástica tenemos una obra preciosa escrita por él mismo que se llama diario de un alma yo creo que es una obra absolutamente única porque es un diario donde él va recogiendo sus apuntes y ese diario empieza en la época en que él está en el seminario o sea que tenemos el caso único de una autobiografía hecha casi en tiempo real desde que era seminarista hasta papa es todo el recorrido por supuesto es una mirada única a la obra de la gracia en este hombre y a la respuesta que él va dando en medio de incertidumbres alegrías fracasos esperanzas si usted quiere tener una buena lectura espiritual lea el diario de un alma de Juan 23 no es un libro corto son unos cuantos cientos de páginas pero es inmensamente valioso gracias a esa obra sabemos cuáles eran sus principales inquietudes de joven por ejemplo encontramos dos él quiere vivir de una manera recta y quiere vivir en el amor y en la piedad es un muchacho piadoso y quiere fundamentar muy bien su vida quiere afianzar el amor en su vida como muchos de nosotros especialmente en esas edades roncali ángelo maría roncali que será su nombre este ángelo roncali se hace propósitos horarios intenta de distintas maneras distribuir muy bien en su tiempo y pronto se da cuenta que todo lo que él busca depende de todo lo que Dios quiera o sea que la pregunta que él se va a encontrar desde joven y hasta el final es la pregunta por la voluntad de Dios que es lo que Dios quiere que quiere Dios de mí y su vida en cierto sentido va a ser una respuesta esa pregunta puede ser bastante angustiosa que quiere Dios de mí muchas veces no tenemos una respuesta clara alguna vez podemos sentir que Dios está jugando un juego que no entendemos porque me pasa esto y luego porque esto otro cuál es el orden que esto lleva hay un aspecto que podemos llamar oscuro o por lo menos preocupante de esa búsqueda pero poco a poco a lo largo de su vida Roncalli va descubriendo que la búsqueda de la voluntad de Dios es también la búsqueda de una profunda paz porque la voluntad del Señor se le va manifestando ante todo como providencia más que una búsqueda angustiosa empieza a convertirse en el encuentro de un Dios providente esa ese ardor inicial esa inquietud inicial por conocer qué quiere Dios pero que me lo diga esa angustia inicial va cediendo y lo que va quedando más bien es una profunda confianza lo que él quiere está bien no es necesario que yo lo sepa es necesario que se realice que se viva yo no lo tengo que saber Dios no tiene que pedirme permiso en todo y realmente necesitaba de esa confianza en la providencia porque muy pronto las responsabilidades que le piden sus superiores eclesiásticos empiezan a contradecir lo que eran sus deseos sus aspiraciones sus expectativas iniciales como ya dijimos aquella imagen idílica del sacerdote de pueblo el cura de pueblo eso no se dio la iglesia lo necesita en otras responsabilidades otra característica que aparece es que este es un hombre sano que queremos decir con sano esa persona que ha podido crecer crecer y esto se debe fundamentalmente a su familia una familia alegre la típica familia italiana alegre ruidosa llena de amor familia extensa amplia ese ambiente familiar aunque a tan temprana edad se puso al servicio de Dios pero ese ambiente familiar lo marcó a él muchísimo y ahí es donde viene lo que llamamos esa sanidad 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 es que que las distintas dimensiones de su vida van encontrando un equilibrio entonces es una persona que desarrolla la afectividad la inteligencia las relaciones interpersonales pero también la capacidad de silencio sin darse cuenta él mismo hay una especie de equilibrio una especie de armonía que es uno de los aspectos más atrayentes de su personalidad y que va a ser inmensamente necesario si una persona por una cierta circunstancia lamentablemente no ha tenido un crecimiento armonioso pues causa un impacto en nosotros una persona a la que lamentablemente no se le desarrolló una mano o algo así nos causa un impacto hay una belleza en el desarrollo integral pero no pensemos solo en lo físico hay veces que conocemos personas que son portentos de inteligencia pero que difícil es para vivir con ellos es decir tienen muy desarrollada la capacidad intelectual académica pero para la parte de la inteligencia emocional y social muy poco ¿ves? esas personas esas personas podemos decir que no las sentimos completamente sanas gracias a Dios también hay muchas personas que tienen como Roncalli como ese equilibrio porque también hay otras personas que en cambio son supremamente sociales y les encanta estar con la gente y conversar pero luego uno se pone a mirarlos y son como tan superficiales en su conversación en sus preocupaciones que son casi vanos entonces llevamos dos características la primera esa búsqueda de la voluntad de Dios que le lleva después a una profunda confianza en la providencia de Dios y segundo algo que proviene de su ancestro y de su familia una persona sana es decir una una personalidad armoniosa entonces es el hombre que sabe reír y sabe estar serio es el hombre que sabe llorar pero también sabe consolar tiene claridad en las ideas pero también tiene expresividad en sus afectos es una personalidad muy agradable muy muy agradable y a eso se añadió un tercer elemento porque llevamos dos lo de la voluntad de Dios y providencia y segundo la personalidad sana armoniosa tercer elemento muy pronto la iglesia le empieza a encomendar tareas en la línea de la diplomacia es decir abrir caminos tender puentes a veces me parece que somos muy crueles somos como injustos con la labor diplomática de la iglesia hay gente que cree que diplomacia es sinónimo de hipocresía la verdadera diplomacia supone desde el punto de vista de la iglesia supone un continuo deshacer prejuicios tender puentes aclarar lenguajes allanar el camino como un Juan Bautista allanar el camino para para que llegue el evangelio fue representante de la santa sede ante un país comunista bulgaria entonces imagínate en la época de la guerra fría porque esa es la época que se está viviendo en la época de la cortina de hierro en la época del ateísmo rampante en la unión soviética en la época de la agresividad del lenguaje contra la fe en esa época ser representante de la santa sede en un país así eso le tocó a él fue también nuncio ya con ese título en Francia y de la labor diplomática Roncalli no aprendió ni le interesaba aprender eso que a veces tanto se critica esa ese lenguaje vaporoso ambiguo inocuo ni tampoco aprendió hipocresía sino aprendió que hay un lenguaje que si se entiende en todas partes un lenguaje que todo ser humano necesita y ese es el lenguaje de la bondad creo que la frase más conocida de Juan 23 es esta la bondad ha hecho serena mi vida y a él se le llamaba el papa bueno no hay ninguna persona que no necesite un baño de bondad no hay ninguna persona que yo tenga que excluir de la bondad el hecho de que esa persona sea atea quiere decir que sus ideas y las mías van a pelear pero yo no tengo que pelear con la persona esa claridad entre la diferencia entre la diferencia de ideas y la diferencia de personas es algo que hizo de Roncalli un verdadero testigo del amor de Cristo en circunstancias muy adversas muy complejas entonces tres características fe total en la providencia una personalidad armoniosa y la bondad como insignia y enseña de la vida esas eran las convicciones de él todo esto sucedía durante el pontificado relativamente largo del papa Pío XII Pío XII el papa Pacelli venía de una familia aristocrática se puede hablar de principesca tenía una capacidad intelectual impresionante y tenía una claridad de gobierno como se dice a veces de algunas personas le cabía la iglesia en la cabeza una capacidad de gobierno enorme muere Pacelli y el dicho que hay difícil para mí comprobarlo es que los cardenales buscaban un papa de transición se cree que esa es una de las razones para haber elegido a Roncalli a Angelo Roncalli que ya era un hombre bastante mayor en aquella época y si fue un papa de transición fue de transición porque puso a la iglesia en una transición la transición no fue tanto la transición de él fue la transición en la que puso a la iglesia pero antes de mencionar sus razones para convocar el concilio subrayemos por última vez los tres elementos providencia de Dios no puedo buscar con angustia la voluntad de Dios tengo que buscarla con la confianza de un hijo buscar la voluntad de Dios si pero no con angustia de un extraño no con la aprehensión de un empleado yo creo que eso lo hemos visto en algunas empresas y quizás también en gente que trabaja con nosotros yo me acuerdo cuando quisieron mis hermanos elegirme prior en uno de los conventos mayores en su tamaño y trayectoria en mi comunidad mi provincia convento de nuestra señora de chiquinquirá donde está el santuario de la virgen cuando me eligieron bueno pues llego allá a prestar ese servicio que se me pidió y me llamaba tanto la atención la actitud de los empleados porque ese convento tiene muchísimos empleados porque tiene muchas obras y ahí se cumplía lo del salmo como están los ojos de los esclavos en las manos de sus señores así lo miran a uno como diciendo y será que este me confirma en el puesto será que este es el tipo que me va a votar miran con miedo entonces nosotros no podemos buscar la voluntad de Dios con ese miedo de que de que la va a venir el golpe será por aquí será por allá buscar la voluntad de Dios pero con la confianza de hijos lo que mi papá tiene para mí es bueno yo no lo conozco todo yo no lo entiendo todo pero lo que él quiere para mí es bueno y eso trae una profunda paz segundo la armonía personas sanas una profunda armonía ese equilibrio es algo que falta todavía por apreciar mucho en la persona de Juan 23 que maravilloso equilibrio de personalidad que significa también la capacidad de valorar el pasado para vivir el presente de cara al futuro o sea la armonía también funciona en la dimensión temporal y esa armonía porque la estoy destacando tanto porque luego muchos olvidaron eso en los años del posconcilio entonces unos quisieron idolatrar el pasado solo la tradición la iglesia que había la iglesia que salió de Trento esa sí es iglesia para iglesia esa idolatraron el pasado todo lo del presente malo 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 otros en cambio hicieron lo opuesto no si la iglesia está quedadísima quedadísima el mundo ya se fue lejos y la iglesia tiene que correr corra señora iglesia a ver si alcanza el mundo y en ese correr para buscar el mundo entonces vino todo un proceso de secular ización todo lo sagrado se veía como sospechoso la devoción la piedad sea la piedad popular sea la piedad litúrgica peligroso eso tanta piedad si no es entonces vino una cantidad vino un buen número de desequilibrios si nosotros conocemos más y amamos más a Juan 23 23 el beato Juan 23 próximamente si Dios permite declarado San Juan 23 nos va a ayudar a recuperar el equilibrio porque así era él una personalidad sana y armoniosa y lo tercero la necesidad de la bondad son varios los que están ya haciendo una comparación creo que en buena parte es justa entre el actual Papa Francisco y el Papa Juan 23 hay gente que cree que el Papa Francisco va a cambiar elementos de la doctrina de la iglesia o de la disciplina de la iglesia no parece que ese sea el interés de Francisco él sigue sosteniendo lo mismo que ha sostenido la iglesia en los temas controvertidos usuales Francisco tiene la enseñanza de la iglesia la misma de siempre pero no cabe duda de que el Papa Francisco tiene un don especial para irradiar mucho de ese amor de esa bondad de esa cercanía y eso también hace falta Juan XXIII el Papa bueno era un Papa tremendamente tradicionalista no en el sentido de integrista del efebriano cosas de esas no digamos amoroso de la tradición él se deleitaba por ejemplo en el latín y tiene un documento expresamente defendiendo y exaltando el uso de la lengua latina por eso me causa a veces risa a veces llanto a veces ira ver el uso que mucha gente hace de Juan XXIII por ejemplo hay en España una asociación de teólogos que se llama así asociación de teólogos Juan XXIII y prácticamente han tomado por oficio criticar todo lo que sea anterior al Vaticano II y considerar que el Vaticano II fue un paso en la dirección correcta pero se quedó corto todavía faltaba más y para ellos avanzar más es por ejemplo sacerdocio de las mujeres o por ejemplo el hecho de que se permita comulgar a los divorciados que se han vuelto a casar para ellos eso sería avance una iglesia que avanza eso está lejísimos pero lejísimos de Juan XXIII tiene nada que ver con él a mí me parece que es el maltrato a la memoria de un gran hombre yo no digo que no se pueda hacer una asociación de Juan XXIII al contrario ojalá haya muchas pero si le vas a poner a tu asociación Juan XXIII por lo menos ten la decencia de respetar el pensamiento de él que tal que yo quisiera organizar una cadena de clubes nocturnos de baile y licor y no se sabe cuantos desórdenes más y le digo clubes nocturnos Jacinto María Cormier uno siente que eso es un insulto porque vas a insultar hacia un hombre que no tuvo nada que ver con eso que llevó una vida de interioridad y de mística y de seriedad que no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo entonces hay algunos que realmente están insultando la memoria de Juan XXIII pero así así como lo hemos presentado así lo van a encontrar ustedes en el diario de un alma que obra tan hermosa sobre todo cuando uno ve que las preguntas y las búsquedas de todos los corazones se parecen los miedos todos tenemos miedos incertidumbres preguntas frustraciones momentos de soledad noches oscuras todos las tenemos pero que diferencia surge cuando a veces se responde de una manera y a veces se responde de otra tentaciones tenemos todos pero la pregunta es como respondemos a las tentaciones porque a veces se responde bien y a veces se responde mal ese es Juan XXIII voy a buscar la voluntad de Dios pero con confianza y corazón de hijo voy a cultivar una personalidad y una mirada sobre el mundo equilibrada y armoniosa cada una de las dimensiones de mi ser y cada una de las dimensiones de la iglesia son importantes todo es importante y tercero hay un lenguaje universal y ese lenguaje universal se llama la bondad así las cosas lo eligen papa y este hombre pues une a la bondad y a la armonía el sentido del humor fue una de las cosas que lo hizo más atractivo una vez le preguntó un periodista o así se cuenta pues quien sabe si será una leyenda urbana le pregunta un periodista santidad cuantas personas trabajan en el vaticano y el dice como la mitad que que bonito encontrar una persona tan ocupada y con tantas angustias pero capaz de una sonrisa de un apunte iban entrando a una reunión diplomática en la época en que le era anuncio iban entrando o iban a entrar a un salón entiendo que era anuncio no sé si ya era papa y estaba un rabino con el que él venía conversando y llegaron a la puerta como se sabe Juan 23 era más bien robustico parece que el rabino también se tomaba la sopa entonces no cabían al tiempo por la puerta y dice Roncalli primero el antiguo testamento un hombre así sencillo y esta otra anécdota con la que vamos a terminar para que la primera charla acabe con una sonrisa siendo el anuncio pues obviamente tenía que asistir a muchas reuniones diplomáticas es parte del oficio de un anuncio y en una de esas reuniones pues donde van los embajadores entró el embajador de no sé dónde con la esposa la cual parece que tenía la urgencia de mostrar sus atributos entonces ella iba como muy destapadita y entra por supuesto causando cierto impacto una mujer con un cuerpo espectacular y mostrando pues todo lo que Dios le dio casi todo y entonces comenta Roncalli que era el anuncio dice París es un lugar muy extraño muy extraño porque entra una mujer hermosísima y todo el mundo mira el anuncio claro todos querían saber a ver qué va a ser el anuncio dónde mira con quién habla esa es una persona sana una persona que es capaz de una sonrisa como es capaz también de una lágrima una persona de oración de reflexión de soledad y también de diálogo le gustaba mucho compartir con las personas no sólo ese es otro parecido que tiene con el Papa Francisco no sólo en los actos oficiales sino por ejemplo en la comida mi papá repite mucho una anécdota de Juan 23 dice que a los pocos días de ser elegido para obispo de Roma él dio esta declaración yo he leído muy bien la legislación de la iglesia y no he encontrado ninguna parte que el Papa tenga que comer solo entonces él empezó a tener invitados para comer es una cosa como interesante lo que ha hecho el Espíritu Santo porque Juan Pablo II era lo mismo Juan Pablo II siempre o casi siempre tomaba los alimentos con muchas otras personas y conversaba y conversaba mucho y se enteraba de muchas cosas en las comidas celebraba la Eucaristía también Juan Pablo II casi siempre con invitados el monje en cambio era Benedicto Benedicto comía y creo que sigue comiendo muy poquito y casi solo siempre así era Pío XII es que como que se van repitiendo ciertos modelos Pío XII comía muy poquito y comía solo era muy muy penitente también en eso el Papa Francisco ahí está en su casa de Santa Marta también con su sentido del humor le preguntaban unos periodistas al Papa Francisco ustedes lo habrán leído le preguntaban sobre los lujos del apartamento del Papa y él dijo no, no es lujoso es grande pero no es lujoso y añadió esto que por supuesto le dio mucha risa a los periodistas dijo yo no vivo en el apartamento Papal por razones psiquiátricas eso es muy grande para irme yo solo para allá entonces por mi estabilidad mental yo no vivo allá a mí me gusta vivir con gente aclarando es muy inteligente el Papa Francisco aclarando con un chiste el rumor que hay de que todos son lujos y lujos en el Vaticano y eso no es cierto Ratzinger nunca vivió de una manera lujosa yo lo sé porque yo he hablado con varias personas incluido Monseñor Octavio Ruiz Arenas que fue mi obispo en Villavicencio cuando yo vivía allá Octavio Ruiz trabajó varios años con el Papa Ratzinger y sabía donde vivía y donde dormía y como estudiaba nada de lujo que cuento de lujo ahora están regando por internet una cantidad de comparaciones injustas entre estos dos papas presentando al Papa Ratzinger como si fuera un amoroso de lujo Benedicto y en cambio el otro ese sí ese sí es verdadero eso estar oponiendo papas eso no ese pasatiempo será del diablo eso no es del Espíritu Santo eso estar oponiendo papas pero el Papa Francisco decía eso y también en esa entrevista dijo eso de que hay lujo en las residencias de una cantidad de cardenales no dijo la gran mayoría de la gente que vive allá en el Vaticano viven apartamentos muy modestos yo solo una vez tuve que entrar por un cierto asunto tuve que entrar por allá digamos un poco más de lo que uno usualmente ve y a mí me parece que muchas de las cosas que yo conozco en otras partes son muchísimo mejores a mí no me pareció ningún gran lujo eso lo que se ve por allá pero bueno terminemos aquí terminemos por ahora que tenemos la presentación general del retiro y una semblanza una semblanza de Juan 23 este fue el hombre lleno de caridad pastoral con una personalidad bella armónica sonriente cargada de bondad este fue el hombre que tuvo que asumir el peso inmenso de presidir a todo el pueblo cristiano presidir fundamentalmente en la fe y también en la caridad y surgieron de su oración dos dos datos importantes dos iniciativas voy a hacer un sínodo para la iglesia de Roma y voy a convocar un concilio ecuménico circula la anécdota de que él cuando empezó a ver todos los problemas imagínate como era la lista de problemas que tiene la iglesia Dios mío llegó el momento en el que casi no podía dormir y daba vueltas para un lado y daba vueltas para el otro y tenía aquí todas las preocupaciones de la iglesia hasta que en un momento dado dijo bueno pero ¿quién es el dueño de esto? pues Jesucristo lo mismo que dijo Benedicto Jesucristo es el dueño de esto pues él sabrá lo que va a hacer y se durmió y al otro día se le ocurrió o le llegó esa idea de convocar un concilio pero fueron dos iniciativas en nuestra siguiente enseñanza vamos a compartir sobre estas dos iniciativas y vamos a situar dentro de el concilio vaticano la palabra que se les da a los religiosos sobre todo la pregunta que nos interesa es ¿por qué hacía falta una palabra especial para los religiosos? ¿qué se quería con esa palabra? ¿cuál era el estado de la vida religiosa en ese momento? a partir de ahí según nos vaya guiando Dios avanzaremos en nuestra tarea de apropiación porque se trata de que tú tomes tu historia vocacional la tuya y la asumas en plenitud y con gozo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo la tuya y la asumas y la asumas y la asumas aarsa la asumas y la asumas y la asumas